Pasar mil años sin vernos y siempre no da para llamar. ¿La puede compartir? Déjeme decirle que nos pidió la enfermera que fuera sin camisa el quirófano de Nipo en el día de hoy. Le di permiso. Está bueno. Vamos a ver, Nipo, ¿cuántos tatuajes tienes tú en total? Bueno, comienza con Taveo. No, 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 dígame usted, ¿cuántos son? Uy, doce. ¿Qué tú no te tatuarías? Un pene. Un pene. Hasta ahora, hasta ahora. Nipo, de acuerdo con lo que está pasando en la música a nivel mundial, ¿tú te atreverías a hacer una canción con 100% de contenido sexual? 100%. ¿Sabe cómo me dicen a mí ahora mismo? Nipo 809, el del video. ¿El del video? ¿Qué tiene que aguantar en todo el sentido de la palabra? Oye, esto es muy incómodo este quirófano. Se murió, ya voy. Primero, un hombre en semi-encuero. Uy, no lo oigo. Y segundo, en la jeva. No se le oye en la jeva. ¿Qué tiene que aguantar en todo el sentido de la palabra la mujer que esté contigo, Nipo? Que como ella salió con otro en el video, yo salga con otra diferente. No, 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 vamos de verdad, de verdad, de verdad. Vamos a ver. Estaba malo, respóndame. ¿Quién tiene que aguantar una mujer en todo el sentido de la palabra que esté contigo? Todas las posiciones. Y ya, y ya con eso, no importa cómo se aporte, que aguante posiciones. Ok. ¿Alguna vez te han cachado a ti? Y tú, dándote ya. Sí, el otro día. No, no, por eso no. Bueno, antes de eso, antes de tu salto a la fama en ese sentido, en una habitación, en un carro, en una tarima. Sí, no, también estábamos en un sitio, en una piscina. Pero esto pasa mucho, tranquila. No, no, hace tiempo. Hace poco. ¿Tú has estado con dos mujeres al mismo tiempo? Antes, antes, ya no. Qué incómodo en este quirófano, ¿eh? Se enfermó la enfermera. Hacíamos parisitas. Yo creo que... ¿Cuál ha sido la vergüenza sexual más grande por la que tú hayas pasado? Por la que has pasado tú y cualquiera de los camarones que están ahí. ¿Cuál es, cuál? Que no reaccione en el momento adecuado. Y la tipa buenísima. Casi siempre con esa, con la que más tú quieres y que demostrar. ¿Tú te has enamorado de una mujer? Por eso siempre yo ando preparado. Ya, ¿por qué cosa? ¿Tú te has enamorado de una mujer casada? Ay, muchachos, yo no quiero hablarte de esa historia porque tenemos que hacer otro programa. Pero sí me he enamorado y a última hora. ¿Y ella ha cedido? Se ha quedado conmigo. Ay, santísimo. ¿Tu opinión particular de la infidelidad? No, no, no. No estoy de acuerdo. Siempre cuando me lo vayan así a mí. Ah, ¿y si eres tú? No me importa a mí. Toma, hijo, toma. ¿Qué estaría Nipo dispuesto a hacer sexualmente hablando por un millón de pesos? Ah, tú, estamos hablando. Por un millón. Lo que quieras. Lo que quieras una mujer o lo que quieras un hombre. No, lo que quieras no. Depende de quién sea también. Lo que quiero una mujer o lo que quieras un hombre. Lo que quiero una mujer. No, pero ese es el precio tuyo y yo tengo el mío. Ah, ¿por un millón? Yo por un millón lo que quieras. Tú puedes ser también tú. Mira, ese sirve que un fraquísimo. ¿Verdad que sí? El gallo. El gallo. Y si tú superas donde le... No hubo chivas que se le salvara. Oye, el problema sexual que él tiene, dicen el gallo. Nipo, hay una canción que hasta... Pero yo me acuerdo de lo que yo bailaba esa canción. Yo quiero que tú me digas qué quiere decir esta palabra en una canción tuya. Vamos a escucharla. ¿Qué quiere decir esas letras tuyas? Bueno, lo dice, claro. ¿Eh? No, pero dime. ¿Quieres que lo interpretemos? Exactamente. No, 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 no. No, pero... ¿O lo quiere decir? No, ¿en qué te inspiraste tú para esas cuatro palabras que tiene esa canción ahí? Un par de raperos que estaban, tú sabes, lo vi medio de espalda y medio llamando la atención y yo fui, lo enchuflé a nivel musical, a nivel musical, demostrándole. ¿Alguna vez tú has utilizado un truco o droga para mantener el placer sexual? ¿Es algo como lo que me dijiste ahorita? Te digo, el hombre siempre debe andar, y más en esta época que vivimos, siempre debe andar preparado siempre con su truco, con su solita, con su powercito de print. Por buena y rica que esté, ¿cuántos cuernos estás dispuesto a aguantarle a una mujer? ¿Uno, dos, ninguno, diez? Depende de mi posición. Por ejemplo, si ella me mantiene, estamos abiertos. Vamos, vamos a la actualidad. Vamos a suponer, esta niña nunca va a hacer eso, porque ella se ve como te ama con la intensidad que te ama. Pero si ella te fuera... No, pero aquí no podemos esto, entonces yo no... Señorita, enfermera, ¿qué incómodo de este quirófano? ¿Qué incómodo de este quirófano? Si ella te fuera infiel, ¿cuántos cuernos tú le perdonas? Bueno, como vamos ahora actualmente con esas picaditas que han aparecido en estos días, en esas de hoy, como de natural chivis y vainas, no... Te mato. Lo más loco que tú has hecho, no por sexo, sino por amor, casi al final ya. Bueno, lo más loco que yo he hecho, no lo he hecho todavía, y lo voy a hacer probablemente esta noche, porque la doctora... Te dijo lo que había que hacer. Me puso para eso. Si alguna vez te pagaran para hacer un video porno, óyeme bien, ojo, no tiene nada que ver con la realidad. Que no se lo roben. No, que no se lo roben. Si alguna vez te pagaran para hacer un video porno, ¿cuál parte de tu cuerpo te gustaría que cuiden a la hora de grabar? ¿De qué te acuerdas? ¿Me la tienes de bambá? ¿Te gusta a ti una mujer pacífica, tranquila, relax o una mujer nerviosa, agresiva, histérica, pero que te maje bien? Pero que ella me maje a mí, no. No, no, pero no es a golpe. No, porque yo tengo amigos que también es así. Ah, que lo maje a él. Sí, y ella llega con una... Yo tengo un amigo mío que es un artista, no voy a decir su nombre, que él llega con una mochila. ¿Qué canta? No, no, ¿qué pasa, manito? ¿Qué te pasa a ti? Me vas a coger más reír. ¿Entonces tranquila o agresiva? Que me maltrate. Que te maltrate. Ya al final, muchachos, ya nos vamos, pero primero vamos a ver tu nivel de inocencia. Óyeme bien, escucha. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a una mujer cuando se casan? El anillo. El anillo, muy bien. No me ayuda. Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es? Ay, tienen problema entonces ahí, tú sabes la vaina. El buzo, el buzo, el buzo, el buzo. Y por último, ¿qué tiene una mujer casada más ancha que una mujer soltera? Mami, ayúdame. ¿Qué tiene una mujer casada más ancha que una mujer soltera? La cama, la cama. La cama. La cama. La cama. Listo, estamos con nosotros. Gracias por venir al quirófano, el doctor Corazón. Gracias por acompañarnos. Gracias. La verdad, ha sido un placer. Y este trabajo tuyo, audiovisual, yo quiero que la gente lo disfrute. Pero vamos a hacerlo cómodo. Atención, muchachos. Un besito. Vamos a bajar la luz un poquito tenue. Ponle su canción. Yo los dejo a ellos y me salgo de aquí. Vamos a hacerlo. No, tú puedes quedarte con... No, no, yo oye fácil. Ya, un día de qué. ¿Eh? No, no, yo oye fácil. 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 No, yo oye fácil.